Hoy me despierto sin que suene el record El sobresalto que me da la emoción ¿Acaso es creer un nuevo corazón? Para ti, para mí, para vos Dejo la cama con los altos de luz Haciendo el radio para oír el rock Y me preparo para ir a buscar Un café, unos jeans, nada más Oro, vuelo, me acelero para estar contigo Y empezaré, fuego y encenderé Fuego del amor, fuego del amor Todo para estar junto a ti Todo para estar junto a ti Oro, vuelo, me acelero para estar contigo Y empezaré, fuego y encenderé Fuego del amor, fuego del amor Todo para estar junto a ti Hoy cada calle lo sigo mucho mejor Porque mi rumbo toma dirección Hoy pareciste y mi vida cambió Para ti, para mí, para vos Y vuelvo a hacerte con la misma emoción Contigo late fuerte No me despierten si es un sueño de amor Déjame que dormir es mejor Oro, vuelo, me acelero para estar contigo Y empezaré, fuego y encenderé Fuego del amor, fuego del amor Todo para estar junto a ti Junto a ti Oro, vuelo, me acelero para estar contigo Y empezaré, fuego y encenderé Fuego del amor, fuego del amor Otro para estar junto a ti Permaneciendo Me despierta el reloj Para decirte el sueño Terminó Y que el colegio Esperando me está Sin tu amor Es la cruel Es la cruel Realidad Oro, vuelo, me acelero para estar contigo Y empezaré, fuego y encenderé Fuego del amor, fuego del amor Oro, vuelo, me acelero para estar contigo Fuego del amor, fuego del amor Oro, vuelo, me acelero para estar contigo Y empezaré, fuego y encenderé Fuego del amor, fuego del amor Oro, vuelo, me acelero para estar contigo Y empezaré, fuego y encenderé Fuego del amor, fuego del amor